3.180 personas llegaron al Tierra de Campones, dirigió Carlos Ulloa. 17, 1-0 de Bastián San Juan. Acá es muy importante la función que cumple el escano. Acá, que se engancha, se transforma en el elaborador de juego. Lee muy bien la subida por el sector derecho de San Juan, que fusila. Libre de marca, explotando el callejón vacío, el callejón izquierdo de la defensa de Iquique. Y de esa manera San Juan bate a naranjo y pone el 1-0. Es muy bueno esto. De un San Juan que arrancó como central, luego actuó en calidad de lateral derecho hasta convertir el gol. Y ante la lesión de Osorio volvió al centro de la saga para acompañar a Albert Acevedo. El 19 nos muestra la lesión de Raúl Osorio. Acá está, es un balón largo de Mauricio Centeno. Y el choque entre Carranza, que abandona innecesariamente el área, con Osorio, le impide a este último seguir en cancha. Nos informaba por ahí Andrés Aguilera de un text simple por parte del defensor de Iquique de Arrancagua. La verdad que nosotros pudiéramos que pudiera haber sacado peores consecuencias producto de lo fuerte del impacto. Pero ya se está recuperando lo que nos alegra el joven lateral del equipo de O'Higgins. Acá en el penal no sancionado en favor de Deportes Iquique. Nuevamente un balón largo desde el fondo, esta vez de su portero Rodrigo Naranjo. Recupera Vargas, en el giro pierde el balón con Bustamante y lo derriba. Lo toca y lo derriba. Claro penal, ahí está. La falta sobre Bustamante, el penal que favorecía a Iquique y que no fue sancionado por Carlos Ulloa. El 38, el 2 a 0 de Acevedo. Lo que ocurrió, segundo después de la acción discutida en el primer tiempo, el centro de Braulio Leal y el mejor de la cancha que se impone una vez más por aire, esta vez firmando el libro de visitas en área de Iquique para poner el 2 a 0. 46, la primera cartulina amarilla para Centeno, que traerá consecuencias. Para mí esto era la roja, directa. Por la vehemencia, por el juego brusco y por todo lo que en este caso lleva esa acción de Mauricio Centeno para derribar a Insaurralde. Solo amarilla le mostró Ulloa. El 3 a 0 de Insaurralde tiene 49. Está ahí un error de Oviedo. Una salida desde el fondo por parte de Álvaro Acevedo. Un apoyo que queda a medias de Oviedo con su portero Rodrigo Naranjo y eso lo lee muy bien Insaurralde para poner el 3 a 0. Intenta apoyarse en el portero. Le queda a mitad de camino e Insaurralde con ese globo perfecto con el 3 a 0. Es Sosa también quien participa en la acción con ese golpe de cabeza. 51, tarjeta roja para Centeno. Acá hay un mal control de Centeno lo que aprovecha Braulio Leal se despreocupa de la acción el defensor central de Iquique va con todo sobre el volante de O'Higgins con lo que se gana la segunda amarilla y su salida anticipada de la cancha. Nada que discutir Centeno. Bien mostrada la segunda amarilla. Es más él ya estaba jugando para mí gratis luego de esa fuerte entrada sobre Insaurralde. Y el 70 a un golazo le ganó el Villalobos. Apareció poco pero en lo de él siempre está presente un gran jugador y gran goleador como Villalobos en una noche oscura para Iquique que pierde por 3 a 1 y que tiene muy muy complicada la posibilidad de clasificar en esta primera fase de post temporada. Le gana la marcación a Vargas que en el inicio se aprecia tenía la marca de Villalobos van hacia adentro y en el retroceso cuando sale de la acción Villalobos se saca la marca del defensor de Iquique para cabecear libremente y batir a Carranza. En el 78 la llegada de Bustamante. Hubo dos intervenciones potentes de Carranza sobre el final esta es una aparece el capitán el buen portero de Higgins para evitar el segundo de Iquique. Y en el 87 es riquero termina de no y nuevamente Carranza eran las dos que destacamos y que sumamos a dos que también tuvieron el primer tiempo el cabezazo a Riquiero a propósito de lo que tú mencionabas abajo que fue una de quizás de las más difíciles que tuvo Carranza otro actor principal del partido. del partido. ¡Aquíres! 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 ¡Aquíres!